La Tarde 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 Que triste, mi vida es triste, cuando te vas, me quedo triste, pensando el día que volverá Pareces una nena, la 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 la, oh oh nena, la 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 Pareces una nena, la 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 la, oh oh nena, la 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 Paso las noches, pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena, conmigo así, te quiero tanto, ven junto a mi Pareces una nena, la 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 la, oh oh nena, la 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 tarde nos espera, la tarde nos espera, oh oh nena, la 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 Pareces una nena, la 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 la, oh oh nena, la 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 tarde nos espera, la tarde nos espera, oh oh nena, la 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 ¡Gracias por ver el video!